Tras accidente de menor en la jabonera de Torreón, inician por fin los trabajos de remodelación. Mientras tanto, los ediles priistas buscan responsables. Estas son Noticias Siglo TV. Iniciando con la información. Por fin inician los trabajos de mejora al complejo deportivo La Jabonera tras el accidente de un niño. Empieza la destrucción de la cancha de fútbol en el complejo deportivo La Jabonera, donde un menor de edad resultó con una herida profunda en su pierna derecha, presuntamente al caer en una área de fierros o clavos expuestos el sábado pasado cuando jugaba con otro equipo. Supervisores de obras públicas llegaron con trabajadores que dijeron son de la empresa que se hará cargo de demoler las orillas de la cancha y de quitar el resto de la malla ciclónica y el destrozado pasto sintético para dar paso a nuevas instalaciones. Aseguraron que desde hace cerca de un mes empezó con el proyecto y tenían que esperar la aprobación de la acción gubernamental para la autorización del recurso. Después de la denuncia que se realizó en redes sociales sobre el accidente del estudiante que realiza sus prácticas deportivas dos veces por semana junto con su equipo y de un recorrido realizado por los regidores del PRI, Enrique Sarmiento y Gabriela Romero Llamas, se dio la intervención de esta dependencia municipal donde no se habían tomado ninguna medida de precaución ni de restricción pese a este accidente. El espacio de la cancha no ha sido acordonado Durante el recorrido en el lugar, por parte de los ediles PRI, dijeron que desde hace un mes el alcalde Jorge Sermeño se comprometió a atender los daños por actos vandálicos cometidos en perjurio de este centro deportivo, además de que en el sitio no hay ninguna persona que coordine para que se haga responsable, por lo que acordaron hacer una solicitud a través de la Comisión del Deporte y Derechos Humanos para que se siente a comparecer al titular del Instituto Municipal de Deporte, Moisés Arce, e informe la manera en cómo tienen operando este centro deportivo y cultural. Los ediles informaron que Jesús Rafael, el menor que resultó herido, sigue en observación en el Hospital General, pues le quiere prevenir una posible infección. A cinco meses de gobierno, Miguel Riquelme presenta su Plan Estatal de Trabajo El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, presentó su Plan Estatal de Trabajo 2017-2023, el cual divide en cuatro ejes centrales, integridad y buen gobierno, seguridad y justicia, desarrollo e inclusión y desarrollo económico sustentable. El mandatario no anunció obras, pero mencionó por rubro los objetivos generales y específicos. Entre los objetivos destaca el combate a la discriminación y violencia contra las mujeres, así como la implementación de un programa llamado Ciudades Seguras, que en su primera etapa iniciará en los municipios de Saltillo, Monclova, Acuña y Sabinas. Riquelme indicó que habrá cero tolerancia en agresiones a mujeres, y respecto a la desigualdad en salarios, pedirá a las empresas que lo igualen. Sin dar cifras, en el rubro de salud, dijo que en su sexenio se buscará ampliar la cobertura, así como las especialidades. En el eje de integridad y buen gobierno, se buscará combatir la corrupción y se impulsará la transparencia en el gasto público. Maestros de la Laguna de Durango piden solución a problemáticas. Ya llevan dos gobiernos estatales y nada. Maestros de la Laguna de Durango se manifestaron por diversas problemáticas administrativas y adeudos que tienen desde hace algunos años, por lo que acudieron a solicitar el apoyo a las autoridades de la Subsecretaría de Educación en la región. Los docentes ingresaron desde el 2015 al sistema educativo y pertenecen a diferentes zonas escolares, pero aseguran que son alrededor de mil personas las que se encuentran afectadas en diferentes situaciones. Dieron a conocer que llevan tres años en lo que han sido atendidos por los dos titulares de la Secretaría en la región de acuerdo a la administración estatal que correspondan, pero que no han generado una respuesta o solución concreta a estos problemas. Fueron 30 maestros los que acudieron a las oficinas de la Subsecretaría de Educación en Gómez Palacio para también buscar el diálogo y apoyo de las autoridades correspondientes. Ante crecimiento vehicular en la laguna, el IMPLAN presentó su plan de movilidad activa. De seguir con la tendencia actual de crecimiento vehicular, se estima que en el 2030 uno de cada dos laguneros usaría automóvil, esto de acuerdo al IMPLAN. El hecho de que el modelo actual está centrado en el automóvil impacta aspectos como la economía, salud, medio ambiente y pérdida de vidas. Los siniestros de tránsito se encuentran entre las cinco principales causas de muerte de los laguneros, la número uno en jóvenes de 15 a 25 años, por lo que IMPLAN presentó el plan de movilidad activa, proyecto que buscará integrar a los modos no motorizados a la movilidad urbana, buscando condiciones de seguridad y accesibilidad, con el objetivo de lograr una ciudad más humana y sustentable. Y en los deportes, Osvaldo Alaniz disputará su último partido de la Liga MX este sábado para irse al Getafe de España al siguiente día. Osvaldo Alaniz disputará su último partido del Clausura 2018 este sábado con las Chivas del Guadalajara, para que al día siguiente viajará y será un jugador mexicano más en Europa. El fin de semana, el michoacano se despedirá del fútbol azteca ante León y emprenderá un viaje para firmar la siguiente semana con el Getafe de España. El michoacano tenía un preacuerdo con el equipo de Madrid desde diciembre y los pagos por su carta comenzarán en julio cuando reporte en Europa. Alaniz protagonizó una disputa contractual al no aceptar en diciembre una renovación con Chivas por seis meses más, lo que le costó ser separado del plantel hasta que acordó con Vergara jugar el primer semestre con el rebaño y después ir a Europa. Usted ya está bien informado. Toda esta y más información la puede localizar nuestra edición impresa o digital del siglo de Torreón. Hasta la próxima.